Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este número especial de crecimiento propio. Los trabajos reunidos en este volumen dan cuenta de lo extenso, complejo, profundo y abarcativo, si es que existe la palabra abarcativo, del deterioro de Venezuela en términos políticos, económicos, sociales, sanitarios, educativos, de seguridad, en fin, en absolutamente todos los aspectos de la vida institucional, nacional e internacional de un país. Los excelentes artículos reunidos en este número especial están claramente basados en una investigación académica sólida, desarrollada a lo largo de muchos años y nos ayudan a recorrer casi todos los aspectos de esta crisis, su multidimensionalidad. Además, en su conjunto, los artículos ponen de relieve, como el título del número lo indica, que lejos de ser una crisis nacional o doméstica, la crisis de Venezuela es una crisis hemisférica. Y en esto me gustaría ahora concentrarme. Habiendo leído los artículos, me parece que este número argumenta que la crisis venezolana es una crisis multidimensional y hemisférica, fundamentalmente en dos sentidos, en dos dimensiones. Primero, y me parece que vamos a estar todos de acuerdo, primero es una crisis hemisférica porque excede la frontera de Venezuela, porque cada vez más está afectando al resto de la región. Es una crisis hemisférica porque afecta a los países vecinos y los no tan vecinos, es decir, los lindantes de los que estamos un poco más lejos. Lo vemos claramente en las consecuencias para los países receptores del éxodo venezolano, que está desarrollado en el artículo de Claudia Vargas, pero también vemos la consecuencia para los países de América Central y el Caribe, que antes se beneficiaban del acceso a recursos energéticos en condiciones terriblemente convenientes a través del programa de PetroCaribe, y que ahora ya no tienen este acceso. El artículo de André lo pone de relieve, el artículo de Antonio Rosales también menciona el caso de Nicaragua, y eso lo vemos claramente, donde parte del sostén de Ortega durante mucho tiempo fue, en gran parte, los ahorros energéticos que le permitían sostener un montón de otros programas sociales, y desde que no recibe más el país venezolano, las condiciones para Ortega están cambiando. Entonces hay efectos económicos, de comercio regional, consecuencias de seguridad para el presidente de la región. Esta es la primera dimensión en que podemos llamar a esta crisis venezolana, una crisis hemisférica. El segundo sentido, que también se ve en los artículos de este número especial, desnuda la fragilidad, o en el segundo sentido, que es una crisis hemisférica, es porque desnuda la fragilidad y debilidad de los mecanismos regionales y hemisféricos para definir cuáles son los límites en materia institucional que la región no está dispuesta a causar. La crisis nos pone de manifiesto las dificultades que hay en el hemisferio en general y en América Latina en particular para construir un consenso más sustantivo que formal o procedimental de qué es la democracia, cómo se mantiene y cómo se defiende colectivamente cuando un Estado falla en e incumple su responsabilidad institucional. Me gustaría en los pocos minutos que me quedan ahora, sugerir que hay una tercera manera en que se puede entender a la crisis venezolana como una crisis hemisférica. Y antes de seguir quiero dejar en claro que cuando digo que hay tres maneras o tres sentidos en los que se puede entender una crisis hemisférica, no estoy planteando que son interpretaciones excluyentes o alternativas. Lo que quiero decir es que son compatibles y complementarias. Es hemisférica en muchos sentidos, no en uno y entonces no en el otro. La tercera interpretación que quiero proponer acá y ver qué piensan ustedes es que es una crisis hemisférica porque lo que vemos en Venezuela es de manera concentrada y exacerbada agudizada y concentrada en un solo lugar, en un solo país, las muchas y variadas crisis que aparecen más fragmentadas, menos multidimensionales en diferentes países, en diferentes subregiones del hemisferio. De alguna forma, Venezuela se ha vuelto el espejo, un espejo único que refleja lo peor, lo peor, lo más serio, lo más fracasado de varias de las otras subregiones y países. Para proponerlo de una forma un poco más gráfica, imagínense un espejo panorámico, ese espejo que hay en las ferias de niños, que además de ser muy grande, reflejar todo, deforman, nos hacen ver más gordos o más altos. Ese es el espejo en donde América Latina se está viendo reflejado en Venezuela. Y tengo, no nos voy a aburrir con esto, porque tengo 18 puntos de dimensiones de la crisis venezolana que nos encontramos también en otros países. Pero veamos algunos, quizá, no sé, podemos decir migración, migración es la fuga de cerebros, es el vaciamiento de capital humano. Bueno, estos días estamos viendo la caravana que va desde Honduras hacia Estados Unidos, veamos esas fotos, lo vemos. Digo, no estoy diciendo que es lo mismo, pero estoy diciendo que refleja Venezuela problemas que vemos en muchos otros lugares de América Latina, solo que todos juntos en un solo lugar, y eso es lo que yo quedé a tanto. El deterioro de las instituciones, el deterioro de la justicia, el avasallamiento del poder legislativo. Varios países intentaron de una manera u otra modificar sus constituciones para transmitir las reelecciones indefinidas de líderes iluminados. No es nuevo. Represión, abusos de derechos humanos, amenazas, supresión de los medios. Honduras y Nicaragua están haciendo lo mismo. En el pasado el Cono Sur hizo lo mismo. No hay nada demasiado nuevo. Narcotráfico y mafias. Bueno, México, Colombia, tienen, tuvieron durante mucho tiempo regiones enteras donde el Estado no llega. Donde el Estado no llega y donde las mafias están casadas con el poder político de una forma que hace cualquier intento de lucha contra esto, una tarea monumental, porque los intereses están terriblemente mezclados. Seguridad ciudadana. Caracas se convirtió recientemente en la capital más violenta y una de las ciudades más violentas del mundo. Pero en el top ten de ciudades violentas está acompañada por muchas ciudades centroamericanas y algunas que otras brasileras. Con lo cual tampoco es que es excepcional, no hay un excepcionalismo venezolano. ¿Me estoy pasando? Todavía tengo unos minutos, ¿no? Bueno, como les digo, tengo unos 17. No sé. La acusación al imperio. La acusación al imperio es algo que Cuba hizo. No, no digo que con, digamos, cada uno puede tener su visión acerca de con qué justicia lo hace y cuándo el imperio castigó a Cuba. Pero no es algo nuevo ni original ni deficiente, ni diferente. La aparición de milicias, de grupos paramilitares, de grupos parapolicíacos, de vigilantes, la militarización de la sociedad. Otra vez, Nicaragua tiene grupos de jóvenes sandinistas que ayudan al gobierno a reprimir a los manifestantes. Quería decir una más, déjeme ver. Intentos fallidos de mesas de diálogo, que hay un artículo entero. Colombia tuvo muchos intentos antes de llegar a firmar la paz con la FARC, no todavía con el resto de las guerrillas. Pero tuvo muchos intentos fallidos y muchos años de mesas de diálogos. Y finalmente, la ineficacia, la debilidad de las instancias regionales. Esto también lo vimos cuando fue el golpe en Honduras a Celaya, que las organizaciones regionales que tenían que defender la democracia tuvieron muchas ambigüedades. De lo único que parecen estar exentos en Venezuela en este momento es de los desastres naturales a gran escala que se ven periódicamente en el Caribe, en Haití, en Cuba, los huracanes, los tsunamis, en México y en Chile, los terremotos. Pero estas no son tragedias hechas por el hombre, o solo indirectamente. Sí, con el cambio climático hay un elemento de eso, pero solo indirectamente. De las tragedias hechas por el hombre, creo que Venezuela las reúne a casi todas, pero en el resto del continente también están presentes. Y esto es lo que quería proponer como una tercera dimensión del carácter hemisférico de la crisis de Venezuela. Muchas gracias.